Quiero trasladar en nombre de quienes sostentamos las alcaldías y las concejalías, en nombre del Partido Nacionalista Vasco, trasladar cuatro ideas. La primera, que la sentencia que hemos conocido del Tribunal Constitucional supone, sin ninguna duda, un ataque grave a nuestro autogobierno. En segundo lugar, que la citada sentencia también niega la autonomía de organización que tienen las entidades locales vascas, que tenemos las entidades locales vascas. En tercer lugar, podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que la denominada, la conocida como ley municipal, respeta los derechos lingüísticos de la ciudadanía, tanto de los castellano hablantes como de los eusco parlantes. Y en cuarto lugar, que el euskera es una lengua oficial, es una lengua cooficial de nuestra comunidad. El euskera es un tesoro de todos y de todas. Por eso el euskera no merece ni la ideologización que se está haciendo con nuestro idioma, ni tampoco el desprecio que esta sentencia supone.